Vale. Vamos a aprovechar mucho el daño de asesinato. Ya que eso es el ataque más fuerte que tenemos. Muchas cosas, pero empecemos por el principio. En este mundo hay bestias que realmente no pertenecen a él. Son pruebas que nos ponen los dioses a modo de examen. Hasta ahora no hay dios ni mortal que me hayan impedido cumplir mi destino. Ya veremos. ¿Qué quieres que haga exactamente? Quiero que demuestres tu valía a Artemisa y descaza a esas criaturas. No tengo que demostrar mi valía a nadie. Tú dime cuál es la recompensa. Por cada piel que me traigas, te concederé una bendición de Artemisa. Si eres capaz de matar a todas las bestias. En fin, digamos que tu relación con las hijas de Artemisa cambiará para siempre. Muy bien, lo haré. Dime, ¿de cuántos animales estamos hablando? Artemisa ha dispuesto ocho pruebas en total y tu viaje ya ha empezado. Da caza al resto de criaturas. ¿Cómo reconocería a las criaturas? Oh, las reconocerás. Llévame las fieles. Te estaré esperando en compañía de mis hermanas, las hijas de Artemisa. Confío en que no me hagas esperar mucho tiempo para volver a verte. Y nos dan su arco. Vale, a ver cómo gestionamos esto. Alguien le ha dado me gusta. Vale, la forma de hacerlo... A ver, sí o sí vamos a tener que venir aquí. Porque, jaja, hay una ubicación aquí. Pero la forma de hacer esto va a ser a base de islas. Eso ya lo aprendimos la primera vez que hicimos el 100%. La única diferencia que vamos a hacer es que entre medias vamos a hacer las principales que tengamos. ¿Sabes? No, 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 no. Ay... No, 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 no. Hola. Hola. Vale. Easy pees. ¡Vamos! ¡Vamos! Te saludo. Voy a usar la estrategia que utilice en su momento. ¡Vamos! 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 Y en cuanto estemos justo encima... ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Este ya me ocuparé cuando tengamos que ir a Corintia Vale, a ver Ya hemos terminado esto Pues ahora toca Ir aquí Ah, bueno, hola Listas para luchar Aguas abiertas Listas para disparar Atenadla Pistad la vela Flechas listas Más velocidad Atenadla Pistad la vela ¿Quieres habintes mal bien? vale hemos como desbloqueado esto pero no hemos parado y menos porque acá ya es prácticamente el final subí de esa meta O sea Podría Si tuviésemos nivel Podríamos ir a Megaride Hacer Atica entera Luego irá Beocia Pero no es el caso Así que vamos a ir Tanteando Islitas ¿Verdad? 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 Vale, vamos a ir tanteando islitas así Un poquito por aquí, un poquito por allá Misiones secundarias y principales por allí Dependiendo de si nos pillan en islas o no Para poder terminar ya Lo que es Con los arcos y tal Con buen nivel Y así ir tanteando todo bien Y así irá Bien, todos lados Todos ¡Suscríbete! Vale Aunque como tal vamos muy bien Y mira él y tal Lo que va a ser un porculo va a ser eliminar a los... A los... Mercenarios Porque recordemos Vamos a tener que llegar aquí Estamos aquí De nada lobo Deja la comida... Fácil ¡Ánimo! No, no, no En esta travesía no estoy solo En esta travesía os habéis querido aventurar unos cuantos a estar conmigo Es nuestra travesía Así que ánimo a todo el mundo Somos un equipo ¿Cómo? Sí, sí, sí Es el contrato no escrito ¿Estáis aquí conmigo? ¿Eh? ¿Estáis aquí conmigo? Pues aquí en todo el mundo somos una piña Somos una piña Es... Es el prolej Este... A ver Estel... Estel ya está más que acostumbrado A estel lo tengo más que acostumbrado Ya Estel se ha comido ya dos veces Est... Tres... Estel se ha comido esta serie muchas veces Ya Él... Él ya... Él ya se sabe la... La letra pequeña Y la... Y la grande Y la mediana Se sabe todas ya Tal cual, ¿eh? Literalmente ¿Dónde estamos yendo? Literalmente Está como super hype Exacto O sea, ya te sa... Ya te sabes Literalmente Todo ¿Qué clase de elixir Lleva ingredientes Como estos? ¡Qué verdad! ¡Coño! ¡Es verdad! ¡La vieja! Tú, espérate Voy a asegurarme De las misiones ¡A facilities, chico! No sé Pues... ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No! 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 Que no me he tirado a la vieja, gente Ya os vale Que no me habéis recordado Que no me he tirado a la vieja Ya os vale Si cierras los ojos Casi los puedes escuchar Los últimos gritos de guerra Antes de que muriese el último de esos valientes espartanos Sus voces se apagaron ese día Pero su gesta será cantada eternamente No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas Todavía retumba en nuestros corazones Pero aquí la sientes en los huesos Aquí solo quedan fantasmas Me preocupan mucho más los vivos Extiende tu lanza ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus trescientos. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. Lapite había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Entonces, Leónidas tomó una decisión. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra, nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a un agente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó. Y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Vale. Sé bienvenido a la drastia, Heródoto. A ver. Ahora es cuando la travesía cambia por completo. Explico. Me explico. Nos vamos a hacer Locrida, Málide y Macedonia no vamos a poder. Después de hacernos estos dos sitios vamos a Ubea y a Esciros. Luego haremos Andros porque necesitamos terminar con esto. Sí o sí. Y luego ya pues iremos a Zeus, Serifos, Celos, Mykonos, bla, 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 bla. Todo esto así normal, ¿vale? Pero principal, principal. ¿Vale? Hasta que no tengamos la obligación de pisar Ática. No. No vamos a pisar. Avisados queda. La travesía comienza. La travesía comienza. ¡Suscríbete!